Gracias, compañeras. Compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Raúl Ávila Ortiz, pues voy a tener el gusto de acompañarles y compartir con ustedes la sesión académica de esta mañana en este Diplomado en Nulidades Electorales. Y en el tema específico de la nulidad de elección genérica o invalidez de una elección, para examinar las causas de nulidad genérica y la invalidez, sobre todo frente a principios constitucionales, lo cual me parece uno de los temas más relevantes en esta materia. Espero que todas y todos estén muy bien y que podamos concentrarnos, compartir esta información y estos puntos de vista en torno a este tema. He visto que, como siempre, el Diplomado se ha desarrollado de manera muy completa. Este es el antepenúltimo módulo y todavía tendrán dos módulos más. Es muy importante sobre las causales de nulidad constitucionales. México es el único país que tiene dos cosas en la Constitución. Uno, esas causales de nulidad y segundo, los minutos que se le otorgan a los partidos políticos en el modelo de comunicación política. Entonces, esa y el recuento de los votos y el juicio de inconformidad, que serán dos módulos muy, muy importantes. Entonces, a la vista de que ustedes han revisado todos los temas y tópicos, sobre todo de las causales de nulidad específica, las nulidades de votación en la casilla, que están plasmadas en la propia ley del sistema de medios de información en materia electoral, el artículo 75 de la ley, pues a mí me gustaría dividir en algunas partes esta sesión, estos contenidos. Y, como siempre, plantearles que cualquier comentario que ustedes tuvieran, desde luego lo hicieran en el curso de la exposición o bien al final. A mí me parece que sería útil el destinar una parte del tiempo, la primera parte, a reforzar algunos aspectos teóricos y conceptuales en relación con el papel del sistema de nulidades en el sistema electoral y la justicia electoral mexicanos. Eso creo que podemos destinarle algo de tiempo. Después, creo que a mí me gustaría compartir con ustedes e invitarlos, por si no lo han visto o en el curso del diplomado lo han visto, tangencialmente o colateralmente, a no perder de vista la rica experiencia histórica en grandes trazos, la rica experiencia histórica de México. En esta materia, lo que nos ha llevado a que la nulidad de las elecciones, en razón de capítulos importantes y muy dolorosos de la historia de México, de la historia política de México, pues tengamos este modelo de nulidades hoy día en nuestro país y que, digamos, funcione el sistema, con todas sus fortalezas y todas sus debilidades. Creo que en el punto dos podemos destinar un poquito de tiempo a esto. En el punto tres vamos a abordar cuál es este marco jurídico fundamentalmente constitucional, legal, de las nulidades genéricas y por violación de principios constitucionales que está consagrado en el orden jurídico mexicano. Y pues creo que podemos llegar hasta ahí. El día de hoy, mañana vamos a ver casos específicos. Vamos a revisar, mañana, los dos, algunos casos de nulidades de legisladores, en términos generales, también el caso, vamos a tratar de abarcar los diversos ámbitos, ¿no? El caso de legisladores federales, el caso de una delegación en la Ciudad de México, el caso de una alcaldía. Vamos a revisar, les invito a que tengan presente, que podamos revisar mañana el reciente caso de la nulidad en Tlaquepaque, por violación al principio de separación iglesia-estado, ¿no? El estado de Jalisco. Y que luego también nos asomemos a una o dos nulidades de elecciones de gobernador. Por supuesto, el emblemático caso de la elección de Tabasco en el año 2000, por la causal abstracta de nulidad que se construyó con esa elección. Y también que podamos, algo que ha sido de mi interés y que le he dedicado algún tiempo, que es estudiar las demandas, juicio de inconformidad y dictámenes de validez constitucional de las elecciones presidenciales del año 2006 y del año 2012, ¿sí? Eso lo vamos a reservar para mañana. Estos son casos muy interesantes y muy importantes para comprender cómo funciona el sistema de nulidades en México. Entonces, vamos a asomarnos a varios casos y podemos tener, creo yo, unas conversaciones interesantes en torno a este muy importante motivo de nulidad de las elecciones, que es la violación de principios constitucionales. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Así le vamos a hacerlo. Sí, muy bien. Correcto. Entonces, yo tengo dos documentos para este efecto. Uno de ellos es muy extenso. Es el documento institucional que preparamos en la Escuela Judicial Electoral. Cualquier profesor que dé este módulo se podrá apoyar en ese documento y lo voy a seguir en la segunda parte de la sesión de hoy, ¿sí? Pero en la primera parte voy a usar este otro que lo he preparado yo para ustedes, ¿sí? Entonces, es este. Lo hemos usado el pasado mes de agosto, lo vamos a usar ahora también. A mí me interesaría mucho dejar claro lo siguiente. Aquí, esto ya lo vieron en el primer módulo, pero yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente. El sistema jurídico es una garantía de los derechos. Y si parte de los derechos son los derechos político-electorales, el sistema jurídico es una garantía de los derechos político-electorales. Si los derechos político-electorales tienen el sentido de proteger, garantizar, promover, facilitar el que ejerzamos nuestro interés vital de incidir en las decisiones políticas del gobierno, del Estado, en el que vivimos y al que estamos vinculados a través de la Constitución, ¿verdad? Porque ese es el derecho político fundamental, el derecho a participar en la vida política del país. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, y, bueno, está en los documentos más importantes, todas y todos los mexicanos tenemos derecho a participar en la vida política del Estado mexicano. Esto significa que ese derecho que nosotros activamos cuando cumplimos 18 años y de acuerdo con la Constitución adquirimos la condición de ciudadanas y ciudadanos, ese derecho fundamental a participar en la vida política tiene varias dimensiones. La dimensión, la modalidad, si ustedes quieren a votar, ser votado, como asociarse, afiliarse a los partidos, desafiliarse, participar en las consultas populares, en las consultas ciudadanas, todos estos son modalidades de, desde luego, ejercer de manera efectiva los cargos públicos de elección popular, son modalidades del derecho político fundamental a participar en la vida política del país. Es más que lógico que si nosotros cedemos una parte de nuestra autonomía y, digamos, proporcionalmente una parte de la soberanía nos corresponde y somos titulares de ella como ciudadanos, tenemos derecho y hay obligaciones que cumplir en torno a este derecho en sus diversas vertientes. Pues esto, tenerlo presente porque el contrato, el pacto constitucional que está regulado, las disposiciones constitucionales, los convenios internacionales, porque formamos parte de una comunidad internacional de estados con la que hemos contraído también obligaciones y deberes, significa que si nosotros hemos cedido una parte de nuestra libertad, soberanía, alícuotamente entre todos, entonces también se nos debe de devolver con una serie de garantías para que esos derechos los podamos ejercer de manera efectiva. Entonces, esto es el fundamento filosófico, teórico y constitucional del sistema de nulidades, porque el sistema de nulidades es una garantía. ¿Garantía de qué? Garantía del artículo 41 de la Constitución y sus principios, cuando dice que en México las elecciones serán libres, auténticas y periódicas, y hemos establecido ese compromiso también en el orden internacional. Entonces, es muy importante tener presente cuál es el sentido, la filosofía, detrás del sistema de nulidades electorales. La filosofía detrás del sistema de nulidades electorales es o consiste en la garantía del principio valor y los derechos que tenemos a que las elecciones tengan lugar en términos libres, con autenticidad, ¿verdad?, y de manera periódica. Entonces, eso yo solicito que lo tengamos muy presente, porque, repito, es la piedra angular que explica este sistema. El artículo 41 dice en su segundo párrafo, la Constitución, la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases. Entonces, esos principios valor involucran derechos, e involucran obligaciones. Les sugiero remitirse o remitirnos a el artículo primero, y después no dejar de lado el artículo primero y el artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Fíjense lo que dice. El artículo primero de la ley mencionada dice que, perdón, sí, es el artículo primero, sí, en su punto 4, la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo de la Federación, así como los correspondientes a los poderes ejecutivo, legislativo y de los ayuntamientos en los estados de la Federación, jefe de gobierno, diputados, a la Asamblea Legislativa, al Congreso de la Ciudad de México, y los jefes de las alcaldías de la Ciudad de México, se realizarán, ojo con esto, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Cuatro características. Un sufragio universal, libre, secreto y directo. Aquí, tener presente estas cuatro características, porque la garantía jurídica, constitucional, legal y después reglamentaria, de las elecciones libres, auténticas y periódicas, suponen la garantía o asegurar la integridad del sufragio. Y la integridad del sufragio se mide porque su ejercicio se realice de manera universal, con libertad, con secrecía y de forma directa. Con una interpretación a contrario senso, quiere decir que el sufragio no es particular, que el sufragio no es lo contrario de libre, que sería condicionado, ¿verdad? No libre, sería condicionado. Que el sufragio no fuera secreto, sino que fuera abierto, en votación abierta, que se supiera por quién votamos, y que no fuera directo, sino que sea indirecto. Eso serían, a contrario senso, de entrada, las prohibiciones, ¿verdad? Y por lo tanto, las violaciones al derecho al sufragio, porque lesionaría cuatro de las características fundamentales del derecho que tenemos a participar en la vida política por la vía del voto, del ejercicio del sufragio. Surge una pregunta de inmediato. Los pueblos y comunidades indígenas. En los pueblos y comunidades indígenas se vota a mano alzada. ¿Por qué? Aquí, si el COFIPE dice que, perdón, el COFIPE, la LEGIPE dice que todas las elecciones deberán realizarse, todas, porque ahí menciona ayuntamientos. ¿Por qué es constitucional que las elecciones, conforme a sistemas normativos indígenas, puedan ser no secretas? El voto, ¿me entienden? A mano alzada. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? ¿La razón? A ver, Omar, ¿cuál es la razón? Bueno, después de la lectura que acaba de hacer, ahí en el punto cuatro, no menciona nada sobre la representación. Entonces, si no está abarcado en ese supuesto, pues ya de entrada, ¿no? Y después, el principio de libre autodeterminación, se me hace que es el que impera en tratándose de comunidades. Muy bien, con mucho sentido jurídico. Aquí, Omar dice, ¿por qué no leemos el artículo segundo de la Constitución? El artículo segundo dice que los pueblos y comunidades indígenas en el país, ¿verdad?, tendrán ciertos derechos a la autodeterminación que se ejercerá en términos de autonomía, ¿verdad? Y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Y vienen los derechos culturales y los derechos políticos en el inciso A del artículo segundo, ¿no? Entonces, elegir a sus representantes, ¿verdad?, conforme a sus sistemas normativos internos, con respeto a los derechos humanos y a los principios generales de los derechos como universalidad, ¿verdad? pero conforme a sus propias formas de gobierno, ¿sí? Y sus prácticas tradicionales, sus procedimientos y prácticas. Entonces, ahí tenemos un caso de interpretación, por cierto, y de argumentación que tiene que ser conforme con la Constitución y ponderando los principios y los derechos. En el caso de los sistemas normativos indígenas, en la elección en los ayuntamientos, ojo, vale más el principio, vale más el principio de autenticidad, vale más el principio de la garantía de la limpieza del sufragio, ¿sí?, que el de la secrecía. O sea, el voto puede ser abierto y no secreto, ¿sí?, a cambio de que no haya presión sobre el electorado, ¿de acuerdo? Es decir, que se mantenga una condición de libertad, vale más el principio de libertad que el de secrecía, fíjense, ¿sí? O sea, la propia Convención Americana de Derechos Humanos deja a los estados nacionales como México ese espacio de configuración, ese margen para poder hacer esto, declarar constitucional que las elecciones sean no cerradas sino abiertas. Y existe el tesis y jurisprudencia de la Sala Superior en tal sentido, ¿no?, porque se llegó a cuestionar desde luego esa característica. Otro punto de previo y especial pronunciamiento, digamos, que me gustaría también que tengan presente es que la Legipe no solo tiene en el artículo primero, sino también es importante ver, ¿sí?, que hay otro artículo que es el artículo séptimo, ¿sí?, el artículo séptimo de la Legipe dice, voy, Salomón, votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación, fíjense cómo el sistema normativo, dado que la Constitución contiene normas jurídicas, no solo principios políticos, ¿no?, instituciones políticas, sino normas jurídicas, pues hay derechos, obligaciones, responsabilidades y sanciones involucradas. En este caso, las sanciones son las nulidades, las nulidades, ¿de acuerdo? El sistema de nulidades forma parte de la garantía primaria y secundaria de los derechos fundamentales, en este caso del derecho fundamental a participar en la vida política y, como ya dijimos, a votar, ser votado, asociarse, afiliarse, desafiliarse, acceder y ejercer cargos públicos en condiciones normales, sin violencia, la violencia de género, por ejemplo, para el acceso o el ejercicio del cargo público, allí, la garantía consiste también en que las nulidades hoy pueden darse por esta, por esa causal, por ese factor, el acceso al cargo bloqueando a las mujeres o excluyéndolas tiene una sanción. Entonces, con esto yo quiero aprovechar, vamos, para reforzar la idea y el sentido, la conciencia y la sensibilidad de que el derecho es un sistema de garantías y el sistema de nulidades es una garantía muy importante constitucional de elecciones libres, auténticas y periódicas. ¿De acuerdo? Por favor, no lo olviden, podemos representarnos así, este sistema. El artículo séptimo dice que votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de las y los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular. Y vean que dice en el punto 2, el artículo 7 de la ley electoral, el voto es universal, libre, secreto, directo y le agrega dos características más, personal e intransferible. ¿De acuerdo? Personal e intransferible. Quedan prohibidos por lo tanto los actos que generen presión o coacción a los electores. ¿Sí? Entonces esto me parece que es relevante, ¿verdad? También hay derecho y obligación a participar a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional en los términos que determinen las leyes y en los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces estos elementos los quiero subrayar para que se entienda cuál es la razón de que tengamos en la constitución, en las leyes, en la jurisprudencia constitucional del tribunal e incluso de la Suprema Corte de Justicia regulado un sistema de nulidades electorales. Lo que se protege y garantiza son los derechos fundamentales y uno de ellos de acuerdo con el artículo 29 de la constitución que establece de manera textual que no se puede, no se debe, no se puede suspender nunca, incluso con una pandemia por COVID-19 es el derecho a participar en la vida política, o sea, los derechos políticos, ¿de acuerdo? Es un derecho fundamental. Entonces yo quería comenzar con esta, con este aspecto, sí, para tenerlo por favor muy presente. A ver, Salomón, sé tan amable y luego Lizeth también quiere participar. Buenos días, doctor. Muy buenos. Buenos días, compañeros y compañeras. Sobre la secrecía del voto, en mi región yo he presenciado elecciones de autoridades auxiliares, delegadas, en el que sí manifiestan su voto libremente con, ya sea mano alzada o anotando en una pizarra por quien votan y he visto esa libertad de elegir a sus representantes y de hacer un reclamo posterior, decir, pues yo confié en que tú ibas a llevar una buena administración, no lo has hecho así. Entonces, para mí es algo que la secrecía del voto que es algo regresivo en cuestión de aceptar nosotros como sociedad de que todavía solapar o ¿cuál sería el término? Tolerar. Tolerar que los sindicatos, que las mismas autoridades municipales, estatales, federales, que las mismas comunidades sometan a sus agremiados a que voten por quien ellos quieren. Yo lo he vivido en carne propia, estuve elaborando, bueno, la última vez que elaboré en un ayuntamiento hace como un año, me topé todavía con la sorpresa de la afiliación corporativa, me decían unos compañeros, yo entré después de que inició la administración, dice, ¿ya te fuiste a afiliar por X partido? Le digo, pues no, también no me interesa, la verdad, afiliarme, a mí me gusta participar en lo electoral y dice, pues es que no nos dejan checar la entrada, dice, si no mostramos la credencial de X partido, entonces, la secretaria del voto a mí se me hace con todo el respeto a mis compañeras, como si las mujeres se les dijera que tuvieran que ir ocultas a estudiar por peligro a que no las dejaran entrar a la escuela, entonces, yo pienso que sí debería ser libre el voto y dedicarnos a proteger esa libertad, a que cualquiera que esté en una institución pública o esté en un sindicato pueda votar libremente, ejercer su voto como todos los demás. Gracias, doctor, es lo que iba a comentar. Sí, efectivamente, Salomón, sí, habría que ver en las condiciones fácticas, ¿verdad?, operativas, cómo se presentan estos supuestos normativos y cómo es posible, digamos, exigir su cumplimiento y que por la vía judicial administrativa primero y judicial después, pues, los institutos electorales y en su caso si hay un delito que perseguir la fiscalía especializada y desde luego el tribunal o los tribunales electorales, pues, cumplan su papel como garantías de control, de regularidad y de control constitucional de los derechos, ¿sí?, de cumplimiento efectivo de los derechos. Sí, Salomón, sabemos que hay y siempre habrá esta tensión entre la letra de la ley y las disposiciones formales y las prácticas informales, es precisamente lo que abre la posibilidad de que este sistema funcione, de otra manera no tendría razón de existir, ¿verdad? Eso es, es lamentable pero es así, no podemos tener una sociedad de ángeles y ángeles, ¿no?, porque pues no existirían las leyes ni el Estado. Entonces, como bien apunta nuestro querido profesor respetado Ferraioli, Luigi Ferraioli, en una de sus múltiples brillantes observaciones al respecto, las normas siempre están en tensión con la realidad social. No debemos ver el derecho como una cristalería que es fina y perfecta, es imposible, al contrario, porque es una expresión de la sociedad y está envuelto en prácticas políticas, sociales, ¿verdad?, es decir, de la vida cotidiana, de diferentes puntos de vista, formas de actuar socialmente y conforme y no conforme a derecho, es que tenemos esta zona de incertidumbre, de inseguridad, jurídica, siempre, y para eso estamos los abogados, por cierto, y las abogadas, y todo aquel que pueda representar a otro ciudadano o que defienda sus derechos por sí mismo, ese es el sentido de las garantías jurídicas, ¿de acuerdo? Muy bien, por favor, Lizeth, adelante, muy buenos días. Buenos días, doctor, un gusto volver a participar aquí con usted. Compañeros, buenos días, compañeros, quisiera preguntarle si esta reforma a la parte del artículo que estamos viendo en la que dice que las elecciones tienen que ser periódicas, libres, secretas y auténticas, esta última parte, bueno, que está antes, creo yo, auténtica, se refiere antes de pues la famosa falla del sistema de 1987, tiene alguna historia, bueno, en realidad mi duda es en esta parte de auténtica, porque pues el diccionario te dice una parte muy básica, ¿no? que tiene que ser lo que es, entonces al final de cuentas verificar qué es lo que se hacen en los consejos distritales y en los consejos locales, etcétera, verificar que realmente todo este proceso se lleve a cabo paso por paso hasta allá de la jornada, después de la jornada cómputo de distrital o cómputo de los votos, después la validez de la elección, o sea, verificar todos estos pasos, a eso le llamaremos auténtico, que realmente sea lo que dice la ley que debe ser, o, y digo, y parto de lo que pudiera ser un poco más conocido para mí de 1987, pero a lo mejor esta parte de, o esta palabra auténtica de las elecciones, viene, tiene un trasfondo años atrás en la cual, este, pues nos pudiéramos remontar hasta la mejor a 1917, no sé, en el momento en el que, pues, hubo que derrocar a Porfirio Díaz, o, no sé, a usted que le gusta tanto la historia si nos pudiera aclarar ese punto. Gracias. Cómo no, Lisset, vamos a revisarlo, pero sí es muy importante, muy importante, este mensaje que yo quiero transmitir, como bien y qué bueno que lo subrayó, Lisset. el artículo 41 dice, elecciones libres, auténticas y periódicas. Esos tres conceptos son tres principios, valor y principios regla, ¿de acuerdo? significa que porque son principios que cargados con las creencias de nosotros los mexicanos sobre cómo deben ser las elecciones, tienen que comportarse como reglas, son principios regulativos, principios que tienen suengarse con el resto de las disposiciones y que muy bien Lisset, muy bien advertido, tiene que ver con toda la regulación de cómo deben organizarse las elecciones. Si ustedes revisan el artículo 41 detenidamente, el artículo más extenso de cualquier constitución en el mundo, el artículo 41 de la constitución, en sus diversos apartados, ustedes van a ver que hay una sección en donde dice que el Instituto Nacional Electoral tiene una serie de atribuciones y también vienen allí las atribuciones de los organismos públicos locales, de los OPL electorales, ¿verdad? Entonces, este, y si revisamos cada una de las atribuciones, verán que ahí están el engarce de la secuencia que dijo Lisset, de cómo deben organizarse las elecciones. Y las elecciones supone capacitación electoral, geografía electoral, padrón y lista de electores, ubicación de las casillas, designación de funcionarios, reglas, lineamientos y criterios sobre resultados preliminares, encuestas, sondeos de opinión, observación electoral, conteo rápido, impresión de documentos, producción de materiales electorales, o sea, como las boletas, la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos. Entonces, implica derechos prerrogativas a los candidatos y partidos, preparar la jornada electoral, imprimir documentos, producir sus materiales electorales, escrutinios y cómputos, declaración de validez, otorgar constancias, hacer el cómputo de las elecciones, y otras más. En el apartado se dice educación cívica para los OPL, preparación de la jornada, impresión de documentos, escrutinios, cómputos, etcétera. Y luego más adelante, bueno, aparte está todo el sistema de financiamiento a los partidos, el modelo de comunicación política, también está más adelante en el último, penúltimo párrafo, dice habrá un sistema de medios de impugnación para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad, dice el apartado de la fracción sexta, para garantizar los principios de constitucionalidad y de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señale la constitución y la ley. Este sistema dará definitividad a las distintas etapas, que son cuatro, de los procesos electorales, y garantizará la protección de los derechos políticos, de los ciudadanos, de votar, ahí está otra vez, ser votado, y de asociación, en los términos del artículo noventa y nueve, que consagra la figura del tribunal electoral y sus atribuciones, en materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o acto impugnado, se presenta la cadena impugnativa, pero los actos siguen corriendo, sus efectos siguen adelante, esto es importantísimo, esto lo van a ver mañana o pasado, en esta semana en el siguiente módulo, este, que fue la reforma 2014, penúltimo párrafo, antepenúltimo párrafo, artículo 41 constitucional, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos, y ahí están las tres causales, exceder los gastos de campaña en 5%, comprar o adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley y recibir o usar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos, recursos públicos en las campañas, dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia de la votación obtenida entre el primero y el segundo lugares sea menor al 5%, en caso de nulidad de la elección se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada, eso lo van a ver específicamente en el siguiente módulo, lo que yo quiero llamar la atención y aquí dejaremos esta parte es que lo que dijo Lisset es muy relevante, que es el hecho de que los principios están engarzados con las reglas ¿de acuerdo? y en la constitución y en las leyes hay principios valor, principios regulativos y hay reglas, específicamente reglas, que son mandatos de hacer o de no hacer, de dar o de no dar, ¿de acuerdo? pero están engarzados con los principios y lo digo porque esta es parte de la argumentación que es posible plantear en una demanda de nulidad porque como dijo Lisset está engarzado todo el sistema jurídico electoral y vinculado con la sanción o la penalidad máxima que puede prever un sistema electoral que es la nulidad de las elecciones ya sea votación recibida en casilla o la nulidad de toda una elección ¿de acuerdo? ahora otra vez el sentido de esta regulación es la garantía no sólo de esos principios libertad autenticidad y periodicidad sino del derecho político fundamental a participar en la vida pública política del país y para eso el sufragio tiene esas características ya un compañero nos puso aquí en el chat muy atinadamente que auténticas son reguladas por una autoridad competente y plenamente reconocidas por las leyes si ahorita veremos lo que decía Lisset tenemos una larga historia en esta materia de límites o de presiones condiciones a la libertad del voto y también a la autenticidad la declaración universal habla de elecciones libres y justas justas no auténticas la convención americana si dice libres y auténticas en México hemos tomado esta expresión y hemos colocado libres y auténticas es equivalente a justas es equivalente a justas lo que nos hemos enfrentado en las que lo advirtieron las misiones de observación electoral internacional es que aterrizar el concepto de justas o el concepto de auténticas no es tan sencillo porque puede variar de un contexto de un país a otro y la convención americana y la jurisprudencia de la corte americana interamericana de derechos humanos vincula el concepto de elecciones justas elecciones auténticas a el piso parejo ¿de acuerdo? el piso parejo es decir que sean auténticas significa no solo que no haya coacción presión condicionamiento sobre la autonomía de la voluntad del elector que debe de llegar a la urna libre de esas presiones y por eso se justifica el periodo de reflexión de los tres días previos al día de la jornada electoral se suspenden las campañas para que el elector que somos nosotros los las y los ciudadanos podamos tener la serenidad de ánimo las condiciones mentales para que sin interferencias podamos reflexionar y ejercer el sufragio ¿de acuerdo? ese es el sentido y elecciones justas o auténticas tienen que ver con el concepto de las condiciones de la competencia esas condiciones de la competencia de acuerdo con organismos internacionales de acuerdo con opiniones consultivas de acuerdo incluso con la jurisprudencia tiene que ver con que haya autoridades independientes o autónomas e imparciales que organizen las elecciones y resuelvan los conflictos si no hay organismos electorales autónomos e imparciales tanto para organizar las elecciones como para resolver los conflictos no hay autenticidad en las elecciones segundo que no haya obstáculos injustificados a la inclusión o sea a la exclusión a la participación política por ejemplo lo que está ocurriendo en algunos países lo pongo en este momento de una vez como ejemplo que es el excluir por la vía de la criminalización de la política a potenciales candidatos si algo que se hace de manera práctica inventando algunas posibles o supuestos delitos para demeritar la imagen mucho antes de que comience el proceso electoral está ocurriendo en Brasil con Lula da Silva porque el presidente Bolsonaro lo quiere excluir si ocurrió en Colombia si en Nicaragua por supuesto cuántos aspirantes fueron a dar a la cárcel está ocurriendo ocurrió el caso Petro el caso Petro si en Colombia en donde el alcalde de la ciudad de Bogotá fue excluido o sea ya llegó a participar vaya lo excluyeron del proceso electoral y por cierto ahora ahora cuatro años después ocho años después lidera las sondeos de opinión para la próxima elección presidencial ya que decir de Venezuela por supuesto entonces y podríamos ver algunos casos en México algunos que como en el 2006 por ejemplo el hoy presidente sostuvo que lo estaban excluyendo por la vía de aquel juicio político de participar en las elecciones y hoy se dice que él también podría estar haciendo lo mismo entonces al revés entonces ojo porque esto es algo que en mi consideración tendríamos que tener presente y que no está debidamente regulado no existe la garantía ahí cuando Ferrayoli habla el garantismo de que debe haber garantías completas y eficaces para poder proteger los derechos me parece que poco a poco se está configurando una institución o un mecanismo que debiéramos prever en la legislación para que esas exclusiones fueran también objeto de un procedimiento de responsabilidad no creen ustedes es decir porque como podemos garantizar que ese criterio de inclusión o de no exclusión injustificada pues sea eficaz si me explico verdad entonces ese es otro muy claro ahí voy Juan Ignacio ahorita este otro criterio otro muy importante para aterrizar a lecciones auténticas no porque se trata de un criterio que si es operativo es operativo es un concepto operativo práctico decir hay una exclusión por ejemplo el caso de las mujeres que será auténtica una elección en donde no se observe al máximo posible el principio de paridad habrá que ver el criterio de exclusión que vean como la sala superior ha ido digamos desarrollando una línea jurisprudencial en el sentido de lo que se llama la justicia inclusiva tenemos hasta un diplomado para aclarar cuáles son y precisar estos criterios eso tiene que ver con las elecciones auténticas ahora que nos falten las garantías primarias o secundarias o sea la regulación de vida y el medio impugnativo para poder hacer efectivos esos criterios principios derechos también es posible el sistema jurídico no es un sistema acabado perfecto siempre tendrá estos aspectos que pudieran rebotar en que no esté digamos que no sea integral o completo pero esa es su tendencia y una de las principales labores de los juristas como ustedes muy bien entonces este termino Juan Ignacio una más un par de criterios más de cómo se aterriza el tema el financiamiento público y el acceso a los medios de comunicación o sea el modelo de comunicación y el modelo de fiscalización son otros dos componentes de las condiciones de equidad en la competencia electoral que satisfacen el principio de elecciones auténticas no no puede haber elecciones auténticas si los partidos no tienen unas condiciones equitativas proporcionales para competir no financiamiento acceso a los medios de comunicación y si el financiamiento es privado pues todos deben tener los mismos criterios principios de igualdad en el acceso todos podrían pedir préstamos todos deberían poder este contratar créditos como sucede en otros países ahora si todo el modelo de financiamiento va a ser público tiene que tener unos criterios de igualdad o proporcionalidad como los tenemos en México es un modelo mixto y se trata de que haya una cierta equidad proporcionalidad para que las elecciones sean auténticas ¿no? y finalmente también está el tema de la rendición de cuentas vean nada más los casos de los dos precandidatos candidatos de Michoacán y Guerrero que por no presentar los informes ¿sí? de gastos de precampaña ¿sí? se les canceló el registro o sea pero qué error tan grave de quien lo haya cometido o aconsejado que porque no tenemos en los estatutos o en la convocatoria de este año para seleccionar candidatos la precampaña vamos a considerar que no hay precampaña si en los hechos se llevan a cabo actos material materiales en el sentido de hacer una precampaña pues entonces tengo que reportar los gastos pero que los presentes yo en ceros ¿no? pero dentro del plazo no un mes después de que terminó el plazo ¿no? y reportando en ceros cuando está acreditado que hubo un gasto así fuera de 11 mil o de 17 mil pesos no es el monto es la intención y son los resultados que prácticos a los que puede conducir el tolerar que nadie presente los informes de precampaña de gastos de precampaña aunque haya habido actos operativos reales de precampaña entonces ese criterio de rendición de cuentas afecta la autenticidad o la justicia en las elecciones entonces con esto quiero otra vez subrayar antes de dar la palabra a Juan Ignacio algo que es tan o más importante como revisar las reglas de las nulidades específicas de votación recibida en casilla o de la elección genérica de la nulidad genérica o de la nulidad por principios constitucionales entender la filosofía ¿sí? de el sistema de nulidades la filosofía del sistema de nulidades es que hay principios valor y principios reglas en la constitución y en las convenciones internacionales y que en una sociedad democrática un estado constitucional democrático lo que se garantiza al final de cuentas son los derechos fundamentales por eso en una sociedad democrática decir constitución derechos y democracia es lo mismo es lo mismo porque la democracia constitucional sin garantía de los derechos fundamentales no lo es la constitución democrática sin estas instituciones principios valor principios reglas garantías tampoco lo es y los derechos no llegarán muy lejos si no tienen esta estructura institucional jurídica y jurisdiccional que los garantice ¿de acuerdo? ¿qué es eso? pues ahora sí podemos ver un poco de historia y luego ver cómo está regulado este sistema ahora sí Juan Ignacio con una disculpa adelante muy buenos días gracias sí gracias muy buenos días es que ahorita que estaba hablando al principio de su intervención del piso parejo yo creo que eso es complicado lograrlo de entrada por las características del financiamiento que tienen los partidos políticos hay algunos que reciben más recursos y otros que reciben menos entonces eso creo que es más un ideal en ese apartado que una realidad lo que sí creo que puede ser importante para el piso parejo es la imparcialidad de las autoridades electorales al margen de que quienes las integran puedan tener sus propios sesgos creo que va por ahí y en esta última parte lo que considero es que sí se debe replantear es la nulidad por principios constitucionales cuando se tiene que hacer un estudio de la determinancia creo que ahí tendríamos mucho que platicar sobre este tema por lo que implica y significa la constitución y los principios incorporados tanto expresa como ¿cómo se dice? Implícita a partir de ellas implícitas perdón se me fue la palabra implícitamente entonces creo que eso sí lo tenemos que reforzar y también otra cosa que yo sí considero que no debería aunque se está proponiendo es que la violencia política sea considerada una causal de nulidad específica yo considero que por la importancia del bien jurídico que tutela no debe ser específica sino debe ser estudiada a partir de la violación a principios constitucionales entonces creo que sí es una causal de nulidad pero yo no la pondría como específica sino como parte de estos principios constitucionales muy bien muy bien valiosas observaciones de Juan Ignacio correcto entonces otra vez no es un sistema acabado nunca lo es no puede ser está en su propia naturaleza social humana que los sistemas jurídicos están en tensión tienen contradicciones internas y externas y precisamente la labor de los juristas y en última instancia de la jurisdicción como le decimos constitucional en este caso electoral especializada tribunal electoral del poder judicial de la federación es ir cerrando esas brechas ir armonizando el sistema sus partes y sobre todo ir fortaleciendo y concretando aplicando la garantía del principio de las elecciones libres y auténticas y periódicas como hizo la corte en el caso de Baja California con el caso Bonilla que claramente el principio que se tuteló fue el de elecciones periódicas ¿no? ¿por qué? porque cuando uno va a votar uno el ciudadano la ciudadana tiene la certeza por qué periodo está votando al que va a ser electo ¿no? y este no puede alterar o suponer o hacer ver o pensar que era por un periodo distinto la periodicidad ¿sí? en el caso de la revocación del mandato este ha sido un principio a debate porque si elegimos por seis años y la constitución dice que el presidente durará en el cargo seis años o el gobernador en su caso ¿cómo revocarle el mandato con una reforma que sobrevino después mucho después de que ese principio y además de que haya tenido lugar la elección del 2018 ojo porque aquí hay una interpretación de por medio en el sentido de que mientras amplíe la esfera de los derechos de los ciudadanos colocando un nuevo derecho en la constitución que es el derecho a participar en estos procesos de revocación ese vence al principio de la periodicidad de seis años porque puede la voluntad soberana interrumpir el periodo en favor de los derechos es delicado es delicado es delicado ¿no? porque llevado al extremo en seis u ocho países de América Latina con un amparo electoral constitucional se ha vencido el principio de la no reelección para a través de una operación de ponderación los organismos tutelares constitucionales o sea los tribunales constitucionales han concebido la opción a la reelección y se han generado consecutiva y se han generado fuertes tensiones hacia dentro del sistema constitucional y político social del país correspondiente el más reciente de esos casos es el de Honduras Honduras tuvo elecciones este domingo y ganó la esposa que tiene sus propios méritos por su carrera política ¿verdad? Xiomara Castro esposa de Manuel Zelaya quien fuera depuesto con un golpe técnico de estado en el año 2009 a partir de cuando 2009 en adelante ha gobernado a Honduras el partido nacional quien entonces era presidente del congreso de Honduras se convirtió en 2013 en presidente de la república y en 2017 tramitó un amparo constitucional ante una corte suprema y una sala de lo constitucional que él controlaba con su partido y consiguió y consiguió el amparo constitucional que lo autorizó venciendo la cláusula rígida pétrea de la constitución de Honduras que a la fecha dice que aquel que la elección la reelección está prohibida en cualquiera de sus modalidades en Honduras para la presidencia de la república y que quien intente violentar esa cláusula será acusado de traición a la PAC que les parece entonces el presidente 2009 Manuel Zelaya hizo una consulta al congreso a la sala constitucional de la suprema corte de si era constitucional el colocar una urna en las elecciones internas de los partidos políticos para consultar un año antes de las elecciones constitucionales que eran en el 2010 la posible amplia reelección la modificación del principio rígido de reelección de prohibición de la reelección le dijeron que no le mandaron de Venezuela un cargamento en avión de urnas al aeropuerto de Tegucigalpa en Honduras y con un golpe militar el partido nacional contrario al partido del presidente bueno entonces él era del partido opuesto de la oposición era presidente del otro partido el partido nacional el partido liberal del partido liberal los militares lo sacaron en pijama a él y a su esposa de su casa en la madrugada y lo sacaron de Tegucigalpa en un avión y lo llevaron a San José Costa Rica se hizo cargo porque le faltaba un año para terminar el periodo presidencial el presidente del congreso se hizo cargo de la presidencia de la república presidente del congreso que era del partido nacional no del partido liberal no estoy citando esto de a gratis estoy diciendo claramente que este puede ser un supuesto que se presente en otros casos de acuerdo y que en la elección del domingo en Honduras cerró un ciclo de presunta ilegitimidad porque en 2017 el partido que este domingo perdió en Honduras el partido nacional logró la que la sala constitucional le otorgara al presidente en funciones Orlando Hernández en 2017 un amparo para presentarse a la reelección consecutiva venciendo el principio histórico cláusula rígida pétrea de no reelección de acuerdo lo cual provocó en 2017 100 detenidos heridos y más de 10 entre 10 y 20 muertos en noviembre diciembre de 2017 hace 4 años 4 años después 2021 el partido nacional ha perdido y la señora Xiomara Castro cofundadora con su esposo del partido libre han ganado las elecciones entonces vamos a ver si se relegitima el sistema y se cierra una supuesta un supuesto periodo de ilegitimidad que tiene que ver con qué con lo que estamos discutiendo estamos hablando de que cuando las constituciones dicen que hay periodos fijos y dicen que no hay reelección introducir un nuevo derecho un principio o una norma que flexibilice esos otros principios que casi son reglas son principios reglas el periodo de duración de un mandato es un principio regla entonces puede generar unas crisis constitucionales y políticas muy serias bien hasta ahí me detengo con esto pero si es muy importante si Alelí que es tener presente porque cómo es que estos principios no están de a gratis en la constitución y en los convenios internacionales correcto no son los principios articuladores del ordenamiento jurídico y de la operación práctica jurídica bien ahí me detengo con eso para pasarnos de inmediato a esta parte que Elise también estaba mencionando y yo quiero como una como una inmersión histórica rápida hacer notar lo siguiente bueno ya les dijo seguramente el maestro de la pesa verdad Fernando cómo es que vinieron a dar la teoría de las nulidades al ámbito electoral procedentes del derecho civil si nosotros tenemos presente no lo voy a desarrollar pero tengámoslo presente la teoría de las nulidades en materia civil que nos enseñan a los abogados en la carrera de derecho la teoría de las obligaciones la teoría de los contratos la teoría de las nulidades muy bien puede extrapolarse claro con las características propias de la materia electoral el hecho de que hay actos válidos hay actos inválidos hay actos inexistentes hay actos nulos hay nulo de pleno derecho hay nulidad absoluta hay nulidad relativa sí el doctor Flavio Galván cuya obra derecho procesal electoral federal mexicano es una de las más importantes sigue siendo materia procesal electoral precisamente incorporó esa teoría de las obligaciones de las nulidades electorales en materia civil y procesal civil a la materia electoral gran obra gran contribución de entre otros el don Cipriano Gómez Lara y don Flavio Galván antes de su vida profesional hacer esta construcción por un lado en el derecho civil y procesal civil y por el otro traerlo al ámbito electoral y procesal electoral sí entonces inexcusable para esta materia tener presente el libro de don Flavio Galván hay otros desde luego pero ese es muy muy importante además los manuales del propio tribunal electoral ahora estamos actualizando seguramente a principios del año que viene aparecerá el nuevo manual de medios de impugnación que está elaborando el profesorado de la escuela judicial electoral sí pero bueno entonces tengamos esto claro otras contribuciones el maestro Marco Antonio Pérez de los Reyes el maestro Casoluengo propio de la PESA no es decir son todas contribuciones muy valiosas en esta materia entonces tengamos en mente este marco marco teórico conceptual analítico del sentido del sistema de nulidad el sistema de nulidades es una garantía de la libertad y la autenticidad del sufragio en síntesis y de su periodicidad bien ahora vamos a estos aspectos históricos hay varios textos que cortan la historia en pedazos incluido el sistema electoral y yo diría que el sistema de nulidades estas siete etapas que me he permitido identificar pues son de 1824 y hasta 1856 antes de la constitución en 1857 en México teníamos elección indirecta incluso en tercer grado para elegir al presidente de la república para elegir al presidente de la república no se elegía de manera directa hasta 1911 por eso es que era relativamente no quiero decir fácil pero si se controlaban los órganos corporativos legislativos y a los jefes políticos en las regiones era más fácil conseguir la elección presidencial me refiero a ella porque desde 1828 tuvimos la primera crisis constitucional electoral y un problema de validez constitucional de las elecciones porque en 1828 en 1828 se presentaron el conflicto entre Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza fíjense como la elección era indirecta bueno y hubo un tercer jugador sí Anastasio Bustamante fíjense el mal diseño se ha atribuido al deficiente diseño Lisset de la constitución de 1824 que establecía que quien quedara en segundo lugar ocuparía la vicepresidencia de la república ¿qué fue lo que pasó? en 1828 después de una muy legítima presidencia del primer presidente de México el distinguido duranguense don Guadalupe Victoria el teatro Victoria lleva su nombre ahí en Durango se presentaron Vicente Guerrero por el partido popular Manuel Gómez Pedraza no había partidos pero así se les llamaba el partido del pueblo de la gente quien tenía un respaldo popular contra Manuel Gómez Pedraza que era el representante del partido de los hombres de bien o sea así se les llamaba ellos se llamaban así los hombres de bien eran los hombres ricos que tenían propiedades vean si no si la política ha cambiado o no ha cambiado ¿qué tanto ha cambiado? bueno ahí lo dejo de tarea porque es una pregunta que se hicieron académicos recuerdo en Estados Unidos hace 30 años dijeron ¿qué tanto ha cambiado la política en México? el partido del pueblo respaldaba a Vicente Guerrero en 1828 y el partido de los hombres de bien que decían que para tener derecho a votar y a ser votado se tenía que tener propiedades y un ingreso mensual mínimo garantizado para poder entenderle a la política por lo menos saber qué decía la constitución porque oigan México tenía entre 6 y 8 millones de habitantes y el 90% no hablaba español entonces decían los hombres de bien ¿cómo vamos a dejar a conceder el voto a la plebe que ni siquiera habla español? a ver qué haría asomar entonces por eso había un artículo transitorio confuso en la constitución de 1824 diciendo que se ilustraría y se capacitaría se educaría al a los ciudadanos para que conforme aprendieran a leer y escribir imagínense ustedes fueran teniendo derecho a votar y ser votado si imagínense era un conflicto muy grande porque si éramos una república democrática ¿cómo no iba a haber elecciones con un principio de que todos los ciudadanos pudieran votar? el partido de los hombres de bien digamos el partido conservador que representaba sobre todo a los españoles peninsulares que se quedaron en México después de la independencia y a los criollos adinerados dueños de las tiendas los comercios más importantes en la ciudad de México y en las en Veracruz en Oaxaca en las principales capitales pues ellos decían que no ¿cómo iba a gobernar el país alguien que no sabía leer y escribir? vaya porque ese era un problema no pues Vicente Guerrero apenas sabía leer y escribir ¿de acuerdo? era de origen afromexicano Guerrero además era mulato zambo y lo discriminaban en la ciudad de México los hombres de bien ¿sí? y entonces ¿qué fue lo que pasó en 1828 fíjense Vicente Guerrero ganó la votación en los 25 26 estados de la república existentes en ese momento en primer grado o sea en las parroquias ¿sí? ganó la elección en segundo grado o sea a nivel del distrito ¿sí? cabarca varias parroquias y barrios municipios y perdió la elección en los colegios electorales en el estilo como hoy tiene su elección a Estados Unidos en los congresos de los estados porque si sumamos se fueron sumando los diputados que votaron a favor y en contra y esto está documentado esto que voy a decir por los historiadores de la política busquen ustedes libros sobre las la primera república federal mexicana los hombres de bien la construcción del federalismo en México la arquitectura del estado mexicano hay varios libros estoy diciendo títulos de libros la invención del estado mexicano hay varios libros mañana se los voy a poner ahí con todo su título y autores si a ustedes les interesa esa historia al detalle que está documentada los hombres de bien violaron lo que hoy llamaríamos el principio de libertad y autenticidad del voto porque fueron con unos agentes electorales en el más puro estilo de las pandillas de Nueva York la película pandillas de Nueva York y compraron el voto de los diputados en los congresos locales compraron el voto en los congresos locales de tal manera que voltearon la votación en contra de Vicente Guerrero e hicieron ganar a Manuel Gómez Pedraza quedando en tercer lugar Antonio Bustamante que también era no solo era militar sino era también una persona cercana a Manuel Gómez Pedraza a los hombres de bien ¿quién tenía que resolver el conflicto porque Vicente Guerrero denunció esa operación fraudulenta ante la Cámara de Diputados Federal ¿sí? la Cámara de Diputados Federal revisó las actas ese es el colegio electoral ¿de acuerdo? o sea es lo que sustituimos en 1996 imagínense ustedes un siglo y medio después ese modelo de 1824 lo sustituimos en 1996 creando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí que resolvió la el juicio de inconformidad del año 2000 del año 2006 perdón del año 2006 del año 2012 e incluso se presentaron algunas inconformidades mínimas en 2018 intrascendentes pero 2006 y 2012 sí bueno en 1828 Vicente Guerrero y el Partido Popular le presentaron la impugnación a la Cámara de Diputados Federal le dijeron oye aquí hubo una operación de corrupción de compra de votos esta elección debe ser anulada la Cámara de Senadores a favor de Vicente Guerrero la Cámara de Diputados controlada por los hombres de bien sí emitió el dictamen de la elección presidencial en contra de una opinión que rindió sin que nadie se la pidiera el Senado de la República y con un cruce de opiniones en la prensa no había redes sociales no había Twitter no había Facebook ni había radio y televisión pero había periódicos y estos eran los medios de comunicación vanguardistas del momento entonces porque era una sociedad que se estaba construyendo entonces los periódicos cruzaron opiniones controversias la poca opinión pública que había ¿verdad? y la Cámara de Diputados Federal dictaminó la validez de la elección presidencial cuando eso ocurrió los simpatizantes del Partido Popular salieron a las calles y empezaron a hacer actos vandálicos vandálicos quemaron lo que hoy podríamos decir que es el Palacio de Hierro que está en el centro de la Ciudad de México en la calle 20 de Noviembre quemaron el mercado del Parian que era el principal hagan de cuenta que quemaron Tepito junto con el Palacio de Hierro ahí en el centro de la ciudad a ver si hemos cambiado o no hemos cambiado y el presidente electo Manuel Gómez Pedraza dijo momento no es para tanto quiero más a mi país que a la silla presidencial por lo cual declino asumir la presidencia de la República y se fue a Estados Unidos ojo la primera sucesión presidencial en México que fue lo que hizo la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados cometió para algunos historiadores políticos y jurídicos un grave error porque invalidó su propio decreto que había declarado la validez de la elección constitucional lo revocó y lo redocumentó en favor de Vicente Guerrero ¿qué les parece? con lo cual creó una crisis de legitimidad política y constitucional tanto o más grave fíjate Ignacio Bilbao ¿no? ¿no? al amanecer de la República ¿no? y las cosas no terminaron allí ese dictamen estableció como todavía solemos hacer cuando resolvemos revocamos modificamos que la vicepresidencia quedara en manos del que quedó en tercer lugar Antonio de Bustamante presidente de la República y Antonio Bustamante en vicepresidente pero este era del partido contrario a Vicente Guerrero sí acosado Vicente Guerrero discriminado señalado por lo menos de inepto para gobernar Anastasio Bustamante y el partido de los hombres de bien lo empezaron a deslegitimar a Vicente Guerrero el Congreso que le era contrario la Cámara de Diputados que además se renovaba cada dos años y la presidencia cada cuatro años le fue hostil a Vicente Guerrero y cuando él advirtió que había perdido legitimidad y que le iban lo iban a declarar incapaz para gobernar imagínense incapaz para gobernar decidió solicitar una licencia y dejar el cargo para proteger su integridad personal se fue al hoy estado de Guerrero asumió la presidencia Antonio Bustamante Anastasio Bustamante y lo traicionó lo capturaron recuerden ustedes en Acapulco lo invitaron a desayunar a comer a un barco y picaluga un marinero italiano lo capturó al presidente con licencia lo llevó a Huatulco en donde lo entregó a los militares que le hicieron un juicio sumario y lo fusilaron el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan Oaxaca todavía se celebra cada año se conmemora no se celebra perdón se conmemora el fusilamiento de Vicente Guerrero el 14 de febrero de cada año ¿qué les parece Omar? nomás para ver de qué tamaño son los problemas constitucionales electorales ¿no? ¿sí? ahora ¿cuál fue la deriva? la consecuencia fíjense ustedes la consecuencia fue que sin presidente constitucional porque el que lo sustituyó además lo mandó matar prácticamente ¿sí? entonces se vino el problema la gente se dio cuenta y dijo no, no es para tanto pero ¿cómo? no, matar al presidente con licencia un juicio sumario entonces ante la polarización dijeron la única solución para arreglar la crisis constitucional y política porque Bustamante también se convirtió pues en una nulidad perdió legitimidad traigan a Manuel Gómez Pedraza de Estados Unidos y volvamos a declararlo presidente constitucional para que termine el periodo en 1831 a 1832 ¿sí? porque la presidencia iba a ser de 1828 a 1832 y así ocurrió regresó Manuel Gómez Pedraza y fue presidente durante 8 o 10 meses los últimos meses del periodo presidencial para más o menos controlar la situación política normalizarla y de allí pasar a la siguiente elección en la siguiente elección en 1832 nos fue todavía peor porque ganó Antonio López de Santana llevando como vicepresidente a Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santana a los primeros meses días semanas de gobierno solicitó una licencia se fue a Veracruz a su hacienda algunos decían que porque él realmente no le importaba el gobierno él tenía el control del ejército y la de la aduana de Veracruz que es la que generaba los principales recursos y con eso podía gobernar entonces dejó a don Valentín Gómez Farías que intentó hacer algunas reformas importantes separar empezar a separar la iglesia y el estado y hacer la educación más moderna etcétera unas medidas reformistas y pues Santana regresó lo quitó del cargo y anuló todas las reformas y luego sobrevino una elección en 1834 de la Cámara de Diputados en donde ganaron los hombres de bien la Cámara se aliaron los conservadores con los radicales moderados los liberales moderados se declararon autoconstituyentes y declararon sin efecto la constitución de 1824 y crearon la constitución de 1836 centralista ¿de acuerdo? en la siguiente década pasaron cosas muy graves que ya no vamos a detallar perdimos la mitad del territorio nacional por el centralismo ¿sí? porque obviamente se polarizó el país el partido conservador centralista y una parte del partido liberal moderado ¿sí? controlaron las elecciones controlaron el gobierno cambiaron la constitución federal de 1824 perdimos la más de la mitad del territorio nacional del norte del país ahí me detengo hay otros capítulos pero recorramos la historia rápidamente después de este 1828 yo creo que hay otro punto que nos conviene detener no sé si lo han visto en algún otro diplomado o no pero me detengo brevemente porque mañana podemos sin duda este ver el esquema que les tengo preparado y desde luego los ejemplos ¿no? pero déjenme déjenme detenerme Lisette no lo has pedido yo creo que esto es útil compañeras compañeros en esta inmersión histórica que es parte de nuestro importante conocimiento que debemos tener de la historia política y constitucional del país ¿por qué somos como somos? ¿por qué tenemos este modelo que tenemos? ¿por qué el tribunal electoral es el que le otorga la constancia al presidente y no el congreso o el INE ¿por qué? miren en 1857 cambió la constitución después de una década de gobiernos de los hombres de bien conservadores con algunos conservadores liberales entonces los que perdieron el poder en 1836 y 1843 lo recuperaron en 1856 y 1857 la generación de la reforma Benito Juárez Porfirio Díaz Lerdo de Tejada así los veracruzanos los dos hermanos Miguel y Sebastián este Ocampo el michoacano Ocampo y Ouna Pleia además don José María Iglesias que sería presidente de la corte don Ignacio Luis Vallarta que era jovencito pero que ya estaba ahí en fin estos personajes cambiaron la constitución en 1857 y empezaron el proceso de separación de la iglesia y el estado principio que está en el artículo 130 hasta la fecha ahí empezó la historia del el México moderno la constitucionalidad la legalidad si el modelo del estado legalista de derecho que es hagámosle caso a la ley civil no al modelo corporativo heredado del de la época colonial verdad que era un gobierno de corporaciones eclesiásticas y civiles no y militares no 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 sino démosle su lugar a los derechos del hombre y del ciudadano o sea un modelo de estado liberal bien a qué voy voy a que la constitución de 1857 le quitó muchas facultades al presidente y le entregó esos poderes al congreso y a la suprema corte tan es así que el primer presidente electo bajo la constitución de 1857 que fue electo en junio julio de 1857 renunció solicitó licencia en diciembre porque consideraba que con esa constitución no se podía gobernar porque para todo le tenía que pedir permiso al congreso para todo se presentaban este objeciones y aparte la corte era muy fuerte el presidente de la suprema corte sustituía al presidente de la república en sus faltas absolutas como el presidente ignacio Comunfort solicitó licencia porque los conservadores lo atrajeron a una nueva opción que era desconocer la constitución liberal de 1857 que el mismo presidente Comunfort había apoyado y suscribir las llamadas el plan de Tacubaya el plan de Tacubaya que era volver al estado centralista volver al estado religioso no no eliminar el estado laico el presidente Comunfort solicitó licencia y el presidente de la suprema corte Benito Juárez se hizo cargo de la presidencia de la república ¿qué fue lo que ocurrió? ya sabemos que hubo dos guerras en México en 10 años entre 1857 y 1867 una guerra interna y la guerra de intervención francesa triunfaron los liberales y después vino una disputa por el poder entre los liberales pero para lo que nos interesa para lo que nos interesa la constitución de 1857 estableció el juicio de amparo ¿de acuerdo? y la primera ley de amparo fue aprobada en 1861 así que cuando Benito Juárez ganó las elecciones en 1867 porque era un héroe nacional y las volvió a ganar en 1871 eran cada cuatro años y lo elegían otra vez los congresos locales y el congreso federal ¿sí? entonces el presidente de la suprema corte podía sustituir al presidente de la república Benito Juárez murió en 1872 y tuvo que haber una elección extraordinaria en esa elección extraordinaria ganó Sebastián Lerdo de Tejada a Porfirio Díaz ¿sí? en 1800 esto es muy importante detenernos en este conflicto porque es lo que explica en parte lo que tenemos hoy en 1872 Sebastián Lerdo de Tejada gana la elección presidencial a Porfirio Díaz ¿cierto? y José María Iglesias se convierte en presidente de la suprema corte de justicia de la nación ¿de acuerdo? en 1876 o sea cuatro años después Lerdo de Tejada se quiere reelegir ¿no? ¿no? Gracias. Imagínense esto, Omar, veo que te gusta la historia, Omar. Este es el origen de nuestro sistema de justicia electoral contemporáneo, ¿sí? Porque en 1876, o sea, cuatro años después, de que Sebastián Lerdo de Tejada le ganó la elección a Porfirio Díaz, este inconforme que controlaba cada vez más al ejército, se vuelve a presentar en 1876, Sebastián Lerdo de Tejada se presenta a la reelección. Y el presidente de la Suprema Corte, José María Iglesias, que venía promoviendo la procedencia del juicio de amparo, ojo, para controvertir la legitimidad de origen de los gobernadores electos, ¿sí? En la Corte de que el amparo procedía para controvertir posibles irregularidades electorales, ¿sí? Es decir, de que los electos, los gobernadores concretamente electos, hubieran llegado al cargo a través de alguna irregularidad, de elecciones no libres y no auténticas, ¿sí? El presidente de la Suprema Corte de Justicia en 1876, ante este conflicto entre Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, que quería reelegirse, que la Constitución no decía que no, la Constitución decía, sí decía, perdón, que por un periodo... Entonces, José María Iglesias propuso anular la elección presidencial y que él se convirtiera en presidente de la República. ¿Se entiende cuál es el problema, no? Porfirio Díaz, con el control del ejército, asaltó el poder, ¿sí? Le dio un ultimátum a Sebastián Lerdo de Tejada para que se fuera del país, se fue del país, José María Iglesias solicitó una licencia a la Suprema Corte de Justicia, y también se fue del país. Y Porfirio Díaz se hizo del poder en 1877. En mayo hubo nuevas elecciones que fueron muy regulares y Porfirio Díaz se convirtió en presidente de la República. Ojo, en 1881, Ignacio Luis Vallarta, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ojo, cambió el criterio para El amparo no procede hasta la fecha, Omar Lisset, para revisar posibles violaciones a los derechos políticos electorales. Fíjense. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, ¿qué es el principal problema? Ha sido uno de los principales problemas del país. La disputa por la presidencia de la República. Esa es la lección que nos deja la historia. A tal grado que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un gran jurista como fue José María Iglesias, provocó el cambio de criterio que a la fecha está vigente, que es el que el amparo no procede para revisar posibles violaciones o tutelar posibles violaciones a los derechos políticos electorales. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer en 1977? Bueno, ya no pasaré por, ya no va a dar tiempo, por 1911, 1946, pero ustedes consideren que en 1911 tuvimos otro grave problema. Porfirio Díaz, que llegó al poder luchando contra el principio de la reelección, se quedó en el poder treinta y tantos años. De mil ochocientos ochenta, de mil ochocientos setenta y siete hasta mil novecientos once. Sí, salvo los cuatro años que su compadre, Manuel González, que lo salvó de perder una batalla fundamental en Calpulalpano, Tlaxcala, Juan Ignacio, llegó Manuel González y salvó a Porfirio Díaz de perder esa batalla. Y en esa batalla Manuel González perdió el brazo, perdió un brazo y era compadre de Porfirio Díaz. El primer dedazo en la historia del país, el primer dedazo prepriista en la historia del país, lo dio Porfirio Díaz dejándole la presidencia de la república de mil ochocientos ochenta a mil ochocientos ochenta y cuatro a El Manco, su compadre Manuel González. ¿De acuerdo a Lely? Sí. Es importantísimo entender esto para que entendamos que un siglo después, pues nada más ha habido cuatro generaciones de veinticinco años. ¿Ustedes creen que hayamos cambiado mucho? Ahora, claro, cien años después, pues somos un país de más de cien millones de habitantes, urbano, la mayoría, ahora al revés, habla español, la minoría no habla español, al contrario del siglo XIX. Tenemos partidos políticos, tenemos instituciones, tenemos una secuencia de trece, catorce presidentes que se han sucedido desde mil novecientos treinta y cuatro, de seis años en seis años, de manera regular. Desde Lázaro Cárdenas hasta el actual presidente López Obrador, tenemos una continuidad envidiable. Creo que ningún país de América Latina ha tenido esta continuidad de presidentes de la República de seis años en seis años, sí, Aleli, sí. Porque aprendimos la lección del siglo XIX, de que nos matábamos por la presidencia de la República. En mil novecientos diez, Francisco y Madero le plantearon al presidente Porfirio Díaz que dejara la, que nombrara un vicepresidente que se quedara como presidente cuando Porfirio Díaz cumpliera antes de cumplir ochenta y seis años, ya no iba a poder llegar a mil novecientos dieciséis. Porfirio Díaz cambió en mil novecientos cuatro el periodo de cuatro años lo cambió a seis años. De manera que se religió una vez más mil novecientos cuatro, mil novecientos diez. En mil novecientos diez le dijeron usted tiene ochenta años, no va a llegar a mil novecientos dieciséis. Nombre a un vicepresidente, vaya en la fórmula, había vicepresidente otra vez, para que cuando usted fallezca el vicepresidente se haga cargo. O sea, le plantearon una transición pactada. Porfirio Díaz les dijo que sí, pero no les dijo cuándo. Y entonces nombró a un hombre de sus confianzas vicepresidente y se religió. Obviamente empezó la revolución de Francisco I. Madero. ¿Verdad? En noviembre, pues la cabada, se acaba de celebrar, el veinte de noviembre de mil novecientos diez. Además, hay otra cosa, fíjense cómo esta práctica de meter a los candidatos o a los aspirantes a la cárcel no es nada nueva. Porfirio Díaz mandó a meter en la cárcel a una prisión preventiva a Francisco I. Madero y a su secretario particular y los metieron a la cárcel en San Luis Potosí. ¿Sí? Unos meses, unas semanas antes del día de la elección. ¿De acuerdo? Tanto es que él, Francisco I. Madero, desde la cárcel publicó el plan de San Luis Potosí. Claro. Después, por fortuna, se evadió de la cárcel, se fue a Estados Unidos y desde allá impugnó las elecciones. Cuando se acababa de celebrar el centenario de la independencia, del inicio de la independencia y Porfirio Díaz había traído a embajadores de todo el mundo y había reabierto y refundado la Universidad Nacional de México, hoy UNAM, para celebrar todos los avances materiales y el progreso del país con su principal opositor en la cárcel. O sea, para que veamos si hemos cambiado o no hemos cambiado. ¿De acuerdo? Francisco I. Madero, el 20 de noviembre, de acuerdo con el plan de San Luis que redactó en la cárcel, en la prisión preventiva, cruzó Ciudad Juárez, ahí están los balazos, ustedes seguramente algunos ya han ido, ahí donde está en la pared, donde estaban los balazos que pegaron ahí cuando el ejército de Porfirio Díaz pues lo amenazó y le dijo cruzas y te vas a ver cómo te va. Se cruzaron balazos, Francisco I. Madero cruzó nada más, pisó el suelo y se regresó. pero con eso dio inicio la revolución política y después social. En mayo de 1911 Porfirio Díaz aceptó que ya no tenía la legitimidad y el control del país, firmó los tratados de Ciudad Juárez y se fue del país. Ahí voy, Juan Ignacio. Francisco I. Madero promovió la aprobación de la primera ley electoral a la ley que estableció la elección directa de presidente de la República que fue la ley electoral de 1911 con la cual Francisco I. Madero que se atrevió, Francisco I. Madero era un hombre bajito, medía unos 60, era un delgadito, o sea, era un hombre, Porfirio Díaz era un gigante, mixteco, de Oaxaca y asturiano, imagínense, era un roble, era un tipo impresionante, Porfirio Díaz. Pues ese, Porfirio Díaz cuando lo conoció que nada más una vez se saludaron, Francisco I. Madero le fue a decir que él iba a ser el candidato que lo iba, él era el candidato del partido antireleccionista en 1910 y después Porfirio Díaz lo encarceló, o sea, lo recibió unos minutos en Palacio Nacional y después lo mandó a encarcelar, imagínense, cómo somos los oaxaqueños, bueno, el caso está en que, fíjese ustedes, en mayo de 1911 Porfirio Díaz se fue y en noviembre de 1911 Francisco I. Madero gana abrumadoramente las elecciones y abre una nueva etapa en la historia político-electoral del país, pero seguimos teniendo para entonces el mismo modelo de que es el Congreso el que valida las elecciones, ¿verdad? Hasta 1946 incluso en México había candidatos independientes. En 1946 fue que la ley electoral de ese año ya ha construido el PRI, creado el PRI, en fin, después de que matamos a dos o tres presidentes de la República, Benostiano Carranza, Benostiano Álvaro Obregón, al fin pudimos estabilizar el sistema. Y en 1946 en adelante el PRI comienza a controlar el país y a decir no podemos seguir perdiendo tiempo, condiciones, ¿no? Porque el siglo XX ya está encima, ya estamos hasta la mitad del siglo XX. Eso es el origen, los mandan a levantar unos días antes de la votación. Pues vean, nada más. Yo no sé, ahí lo dejo al juicio de ustedes a ver cómo están las cosas, pero a lo que voy es que la otra, este, la otra etapa, compañeras, compañeros, para terminar esta historia mañana vamos a revisar el PowerPoint con todos los detalles de las nulidades y demás, pero déjenme terminar, pues, ¿no? Que estoy muy emocionado con esto, que de 1977 a 1990 pues empieza a desgastar claramente el sistema político del PRI, ¿no? Y se empieza a pensar en que ante la pluralidad que va avanzando y que el PRI va perdiendo y va perdiendo y va perdiendo votos en las elecciones presidenciales y en las locales también, sea el poder judicial el que se encargue de decir la última palabra en materia de conflictos electorales y ya no el Congreso. Y como decía Lisset, hubo dos momentos clave que fueron uno en 1988 con la elección de Carlos Salinas de Gortari que fue muy cuestionada por el PAN en particular, ¿sí? Que y desde luego pues también por Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Por el Frente Democrático Nacional, después PRD, ahí voy Juan que se deslegitimó tanto el sistema presidencial y el sistema de nulidades electorales trabajado, declarado, tramitado y declarado por la vía del Congreso que se empezó a pensar en darle esa facultad al Poder Judicial. Esto se confirmó porque en 1994 el propio presidente Lisset, Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿sí? en aquel haciago año del 94 con el levantamiento del Ejército Zapatista, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y después de José Francisco Ruiz Macíe que era el secretario general del PRI, diputado federal electo y probable secretario de Gobernación y aspirante a la presidencia de la República. Si imaginen ustedes la crisis del sistema político. Pues en 1996 se dijo, ¿saben qué? Terminemos con esta época y vamos a darle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hoy, este noviembre está cumpliendo 25 años, vamos a darle la atribución, la facultad de calificar la elección presidencial y en última instancia decidir la validez o invalidez de los comicios. ¿De acuerdo? Y por eso tenemos, digamos, este sistema de nulidades electorales. En donde ya no son los congresos locales y federal, sino son los tribunales electorales los que resuelven en última instancia la sala superior, el tribunal, la validez o la nulidad de las elecciones. Pero tuvimos que pasar una larga, muy larga época para llegar a este momento. Aquí me voy a detener por razones de tiempo, pero no sin antes darle la palabra a Juan Ignacio. Por favor, Juan Ignacio. Sí, muchas gracias. Es que ahorita que estaba hablando de la batalla de Díaz y de Manuel González, me parece que podremos entonces establecer que el tráfico de influencias y que la corrupción ya de de origen mexicano se da a partir del porfiriato cuando Díaz hace su primera pausa en la presidencia de la república. Claro, el creador de las prácticas priistas fue Porfirio Díaz. El dedazo, el compadrasgo, el tapado, el primer tapado de la historia política del país fue Manuel González. Era el secretario de Economía de Porfirio Díaz y era su compadre, lo salvó en la batalla de Calpulalpan, Juan Ignacio. ¿Desconozco que Calpulalpan ya era del estado de Tlaxcala en ese entonces o todavía perteneció al estado de México? Creo que era del estado de México, creo que era del estado de México, pero Calpulalpan hoy Tlaxcala, ¿verdad Juan Ignacio? Sí, hoy es Tlaxcala. Exactamente, allí a punto de perder la batalla apareció en el cerro Manuel González con un contingente de militares y ganaron. Eso fue lo que hizo que Porfirio Díaz y Benito Juárez ganaran con la batalla de Calpulalpan la guerra de intervención francesa. Esa sí fue la del 5 de mayo en Puebla, sí, sí es muy importante, pero la batalla de Calpulalpan esa fue definitiva y y Porfirio Díaz le quedó a deber a su compadre que además perdió el brazo en la batalla, por lo cual tapado en el gabinete de Porfirio Díaz lo nombró a dedo y engañó a todos y dijo no, yo no sé, serán libres, vamos a ver quién será el presidente, candidato, pero él se puso de acuerdo con Manuel González, lo nombró presidente, ganó las elecciones porque Porfirio Díaz controlaba el ejército y controlaba los congresos locales y el congreso federal y se dio el lujo Porfirio Díaz de que a él lo eligieran gobernador de Oaxaca, de presidente de la república se fue a ser gobernador de Oaxaca 1880, 1883 y como el poder es así, estimadas y estimados colegas, el poder es la manzana de la discordia, divide hasta las familias, desconoce amigos, sí, Porfirio Díaz para asegurarse de que Manuel González le cumpliera el acuerdo, sí, de que le iba a devolver la presidencia de la república y como ya no quería Manuel González amagó con tratar de reelegirse, Porfirio Díaz lo obligó a que lo nombrara secretario de industria y comercio, regresó al gabinete Porfirio Díaz y desde ahí operó porque tenía el control del ejército y de la mayoría de los congresos para que lo eligieran presidente en 1884, otra vez, en 1884, ¿de acuerdo? O sea, no era amigo pero no tan amigo. es que el poder desconoce amigos. No, sí, sí, lo entiendo esto. Una duda que tengo y que quisiera conocer sus opiniones, para usted, Plutarco Elias Calles es discípulo de Díaz, o sea, adquiere sus enseñanzas propiamente. Lo digo porque en mi concepción me parece que el padre del México moderno como lo conocemos hoy es Plutarco Elias Calles, aunque hay quien dice que Plutarco Elias Calles le roba la idea a Álvaro Obregón, pero que la idea originaria era de Álvaro Obregón. La idea original se la plantearon a Porfirio Díaz, el partido de los científicos tecnócratas. Justo Sierra, Andrés Molina Enríquez, Emilio Rabasa, el abuelo, le plantearon a Porfirio Díaz que para poder institucionalizar un poder que él había consolidado y que había estabilizado el país, debía crear un partido político nacional. Pero Porfirio Díaz receloso hasta de su círculo más cercano, porque esas cosas pasan en el poder de esas dimensiones, no lo creó. Y lo vino a crear como dices Juan Ignacio Plutarco Elias Calles 20 años después, de que Porfirio Díaz perdiera la presidencia de la República. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, hay otros aspectos que debemos conocer más en detalle de cómo operaban las elecciones Benito Juárez y Porfirio Díaz, porque ellos son los dos creadores de la primera de la primera maquinaria electoral operativa tipo PRI, ¿sí? ¿sí? Porque, ¿qué es lo que hacían? Sacaban a votar a los militares. ¿Dónde ponían las casillas? Afuera de los cuarteles militares, para no fallar. Por eso, no, 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 por eso es que tenemos toda esta reglamentación de la nulidad de la votación que se reciba en la casilla, que la casilla no esté afuera del cuartel, tiene que estar en la escuela, tiene que estar ahí, pero no en el cuartel militar, ni afuera del cuartel, no. Eso es lo que hacían los doce, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Ganaban, al mediodía ya habían ganado las elecciones porque sacaban a votar a los militares. Sí, eran muy vivos. ¿Y qué hacían entre elección y elección? Se traían de Oaxaca, hacían leva, leva. O sea, el clientelismo. Sí, como dijo hace rato un compañero, la afiliación corporativa. Se traían a los militares jovencitos ya en edad de votar y los metían al ejército para que votaran en la próxima elección. De manera que la ganaban, claro. ¿Se entiende por qué tenemos entonces con esta historia política cultural tan enraizada de manipulaciones electorales, de ver cómo le hacemos, pero hay que ganar, ¿sí? Hay que desnivelar la cancha, no le hace, pero hay que ganar. Tenemos, pues, toda una institucionalidad democrática electoral, toda una legislación, jurisprudencia, todo lo que se pueda para garantizar un INE de ese tamaño, ¿no? un sistema nacional electoral, un tribunal, un sistema de justicia electoral que no hay en el mundo. Resolvemos diez mil, dijo el presidente Reyes Rodríguez en la corte de esta semana. Catorce mil asuntos en un año. No lo resuelve ningún tribunal en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Por estas historias. Que comenzó con Benito Juárez Porfirio Díaz y continuó con el PRI durante 70 años hasta que despertó una ciudadanía más libre, porque claro, ahora ya somos la mayoría, hemos ido a la primaria, a la secundaria, a la prepa, sabemos leer, escribir, licenciatura, hay más maestros y doctores que nunca en la historia de México. Sí, entonces, los medios de comunicación, la globalización, lo que ustedes quieran, todo esto hace que tengamos por lo menos un tercio de la ciudadanía dispuesta a votar de manera libre. ¿Sí? Y esa es la que debemos de defender en defensa de la democracia. Entonces, esta institucionalidad y el sistema de nulidades, pues obviamente tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades, necesitamos consolidarlo, porque venimos de una historia bastante compleja, por decirlo menos, de malas prácticas electorales. Por eso tenemos toda esta reglamentación tan detallada, que mañana vamos a revisar, con mucho gusto. Claro que sí. ¿Algún comentario? Perdón, Jonathan, adelante, Juan Ignacio, rápido, si quisieran, por favor, adelante. Hola, doctor. Sí, sí. Rápidamente, respecto al comentario de Juan Ignacio de Plutarco Elías Calles, a mí me parece que más que Plutarco, el que institucionaliza realmente el Estado mexicano, como lo conocemos ahora, es Lázaro Cárdenas, quien institucionaliza los sindicatos, los grupos de poder e incluso los militares, es quien los deja prácticamente fuera al mandar al exilio a Plutarco y a todos los que estaban en el maximato. Entonces, me parece que más que Plutarco sería Lázaro Cárdenas. Y en el otro comentario de Benito, de Porfirio Díaz con su compadre, hay que recordar que también Lerro de Tejada y Benito Juárez eran muy amigos, muy compadres y también dieron una lucha juntos mucho tiempo. Correcto. Creo que esos dos personajes también serían importantes en cuanto al comentario o los comentarios que estaban haciendo ahorita ustedes dos. Me parece muy bien, Jonathan, muy buen apunte. Y también otra estampa histórica muy importante, Venustiano Carranza, que se revela en contra de Victoriano Huerta, que a su vez traiciona a Francisco I. Madero y lo manda a matar, fíjense. Tres presidentes, o sea, Francisco I. Madero asesinado con el vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de mil novecientos que fue trece, ¿no? Sí, porque ganó en mil novecientos once y en la decena trágica la decena trágica, ¿verdad? Gobernó un año y fracción Francisco I. Madero, se hace el jefe del ejército, que era el jefe del ejército del Porfirio Díaz en ascenso, Victoriano Huerta, se hace de la presidencia de la República con unas elecciones muy manejadas, adulteradas, y Venustiano Carranza con el ejemplo de Benito Juárez, porque además nació Venustiano Carranza por allá del año mil novecientos cincuenta, era un mil ochocientos cincuenta, era un niño cuando, jovencito, cuando las, cuando Benito Juárez hizo su 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 gran trabajo, ¿verdad? Porfirio Díaz, Venustiano Carranza con el ejemplo de Benito Juárez se opone a Victoriano Huerta, usurpador del poder, asesino, mandó a matar a Francisco I. Madero, y el plan de Guadalupe, el plan de Guadalupe, que con el plan de San Luis, el plan de Ayut, la verdad, la convención revolucionaria de Aguascalientes, Pancho Villa, además, son las afluentes de la constitución de mil novecientos diecisiete, ¿no? Venustiano Carranza también es un personaje muy importante, y de qué decir de Obregón y Plutarco y Leascayes, que también eran muy cercanos. Así que muy bien, esta historia es así, ¿verdad? La historia política, espero que haya sido interesante y que haya estado bien que le hayamos dedicado esta inmersión histórica para entender que una sociedad tan transformada y moderna como la que tenemos, obviamente, necesitaba otro sistema político, y lo hemos construido de mil novecientos noventa, o sea, setenta y siete, ochenta y ocho, noventa y cuatro, noventa y seis, en adelante. ¿Ante qué estamos ahora? La consolidación de ese sistema, incluido el sistema electoral, en nulidades, o una inflexión, o razonablemente colocarle la democracia participativa sin que ésta sustituya. La democracia plebiscitaria no puede sustituir a la democracia representativa. Todo esto podemos mañana apuntalarlo, pero sobre todo revisar mañana estas causales genéricas de nulidad y la nulidad por principios constitucionales. Muchísimas gracias, que estén muy bien y muy buenos días. Adiós, Aleli. Gracias. Gracias, nos vemos mañana. Gracias, Octavio, nos vemos y hasta mañana.